El Día de Hoy El Día de Hoy Los mobs no nos hacen nada Aquí ten cuidado con los coches, hay uno que sube y otro que baja, pero si eres rápido los puedes ignorar Ahí pasó el que baja, lo esperamos y continuamos avanzando, aquí sé rápido porque va a aparecer un coche al frente y déjate caer En estos pilares síguete dejando caer, avanza, otra caidita y una caidita más Ahora camina hasta el final del pasillo Sube por estas escaleras Aquí vamos a llegar a donde hay otro carro, ten cuidado en cuanto pase sube y vas a llegar a este pilar, dale un golpe para que suba Cuando regreses al sitio donde estaban los dos carros, uno que subía y otro que bajaba Vas a notar que va a aparecer uno tercero en el centro y se van a destruir Dándote la armadura del sentinel arborio Esta armadura la debes de reconocer, pues es la que utilizan los sentinelas que están montados a caballo Hay varios en el mapa, el primer mini jefe que vemos es cuando salimos al mundo abierto Tiene muy buena defensa física, es una armadura pesada y con esto ya tienes todo el set En la misma tumba donde encontramos la armadura anterior del sentinel arborio Si nos enfrentamos a los dos jefes, vamos a obtener la armadura del hacha del crisol No la confundas con la armadura del árbol de crisol Para esa armadura te voy a dejar linkeado un video en la descripción Una vez que lo elimines, vamos a obtener la espada y toda su set de armadura Esta armadura también es pesada y tiene muy buena defensa física No tiene ninguna habilidad especial, pero hey, el chiste es coleccionarlas todas La siguiente armadura es la del cuchillo negro Y no la vamos a encontrar en esta parte en el mapa Tienes que haber desbloqueado la segunda sección de la nieve Y está justamente en este castillo Ahora simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje Una vez en esta parte, simplemente salta Y abajo de este arco no la vamos a encontrar Esta armadura no solo se ve muy bien También la pechera nos va a dar el atributo de evitar que hagamos ruido Mientras corramos, caminemos o rodemos Nos va a hacer el tiznado más silencioso en las tierras medias Esta armadura es media y la defensa es acorde a este rango de armaduras Mejor que la del Ronin, pero no tan buena como la de Malenia La siguiente armadura es la caballería de la noche Y tenemos que venir a esta ubicación en el mapa El interior del campo de nieve consagrado Segunda sección de la nieve Siéntate en el campamento a que se haga de noche Muy importante En cuanto despiertes, voltea al noroeste Y vas a ver una caravana jalando un carro El truco aquí es que como es de noche Va a haber dos caballeros de la noche Protegiéndola Tienes que eliminarlos a los dos Ahí tenemos al primero Lo puedes reconocer porque es este caballero montado a caballo El otro está del otro lado de la carreta Una vez que los elimines a ambos Nos van a soltar todo el set de su armadura También una piedra de herrería del dragón Para que lleves tus armas a nivel 25 Esta armadura también es categoría pesada No tiene ningún atributo en especial Pero su defensa es excelente Y mírenla nada más Te vas a ver imponente mientras la uses Vas a ser el caballero negro La siguiente armadura es la del duelista podrido Tienes que venir a la segunda sección de la nieve Justamente a este campamento De aquí simplemente dirígete al noroeste Esta armadura solamente tiene tres piezas Y todas ellas las vamos a encontrar en lugares diferentes Una vez que alcances el cementerio Vamos a ver al duelista podrido Elimínalo Una vez hecho esto Nos va a soltar su martillo Como bonus Y también el casco La siguiente pieza nos la vamos a encontrar En esta parte en el mapa Bastante cerca donde encontramos La armadura del cuchillo negro Del campamento Simplemente dirígete al noroeste Al fondo ya podemos ver a nuestro objetivo Ten mucho cuidado de no tirarlo por el precipicio Ya que de hacerlo vamos a tener que dar una vueltota Para recoger su armadura Una vez que lo elimines Nos va a soltar las piernas de este set Y también el hacha Para la última pieza de la armadura Tienes que venir a estas catacumbas Donde esté el icono de mi personaje Aquí hay mucha tormenta de nieve Así que yo te recomiendo que desde este campamento Sigas toda la orilla Hasta que llegues a esta tumba Dentro de la catacumba Cuando llegues a esta habitación Vas a notar ese pilar que escupe hielo Pégale para que esté abajo Te repito Pégale para que esté abajo Ya que lo vamos a tener que usar de elevador Para llegar a la palanca Que abre la puerta del jefe Una vez que elimines al jefe Nos va a soltar un gran lirio de tumba Para tus espectros Y también la pechera de este set Este set me gusta mucho No solamente por el look Que te da cuando lo tienes completo Pero si utilizas la pechera sin el casco Vas a tener la capa sin la capucha Ahora bien Si utilizas el casco sin la capa Simplemente se va a ver el casco sin la capucha Así que combinado Hace una estética perfecta Y finalmente por su petición El vestido de la damisela Se lo van a encontrar en la capital Justamente en la iglesia de la capital inferior Una vez en este sitio Sobre la cama Van a ver una lucecita Con el vestido que estoy utilizando Te repito Este vestido llegó a esta lista Por la petición en los comentarios Que tuve en uno de los videos Muchos me preguntaron ¿Cómo lo consigues? Bueno ya sabes cómo Además Una habilidad de este vestido Es que cura a todos los aliados Que están a tu alrededor Muy efectivo para PVP Aunque como toda la ropa La defensa es pésima Por mi parte es todo Muchísimas gracias por verme Y hasta la próxima Gracias por ver el video